Varios proyectos que benefician a los integrantes de la Fuerza Pública fueron aprobados en la Comisión Segunda. Aquí les contamos los detalles de estas iniciativas. Avanzó en la Cámara una iniciativa que busca facilitar el ingreso a la Policía Nacional, evitar la deserción y promover los ascensos en las carreras de oficiales. La institución puede asumir con su presupuesto gastos importantes, uno, en el ascenso de los que ya están al interior de la misma institución, dos, que puedan fortalecer sus procesos de formación académica y pedagógica en acompañamiento con el Ministerio de Educación, para que sea una responsabilidad no solamente de gobierno sino de Estado, uno, la incorporación y dos, el fortalecimiento en la capacidad reactiva y de acompañamiento interinstitucional a los miembros en la categoría de oficiales. También se aprobó una nivelación salarial y prestacional de los miembros de la Policía para mejorar su calidad de vida. Que le permite a la policía poder tener los beneficios de acuerdo a su grado. Ellos venían reclamando estas prestaciones y hoy le hemos dado el voto de confianza a través de esta comisión. Para que nuestra policía, nuestros patrulleros también reciban por derecho constitucional la igualdad para la prestación de servicios en el régimen salarial. Además, la Fuerza Aérea fortalecerá su capacidad tecnológica para incursionar en el ámbito espacial. Así lo determina un proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate. Nosotros no nos vamos a quedar solamente en el azul del cielo, sino que vamos a trascender hacia el espacio a través de tecnologías modernas, empoderamiento de la capacidad humana, científica, tecnológica y de innovación para el país. Gracias.